ah que bien salió el poder vamos a ver qué tal está este poder de bueno se ve bastante genial el poder este ahí va lleva a la torre nidal y la arrastra por todos lados que bien se ve bastante genial este poder de este monstruo hola amigos cliquen bienvenidos ahora estamos en un nuevo vídeo para monster leyendo en esta ocasión vamos a explosionar a este nuevo monstruo que conseguí cuando estaban por cruce de tiempo ilimitado giron de tan asius y la verdad que el monstruo está bastante genial y bueno supongo que va a ser un poco fuerte ya que es un monstruo es un monstruo aunque bien tengo bastantes hábitat lista es un monstruo vía y si me parece bueno vamos a colocar a este monstruo por aquí a ver qué tal se verá sus animaciones ahí está tan asius se ve bastante genial y se ve bastante fuerte eso es cierto la verdad que lo conseguí en el primer intento cuando mire que fueron un montón de horas que bien su animación espectacular nada que decir está bastante genial ahora vamos a ponerle sus ataques por ahí estuve mirando algunos vídeos para ver cuáles ataques eran los mejores pero bueno no me gustaron tanto no me gustaron tanto los vídeos casi nunca veo los vídeos para ponerle sus ataques ya que veo que muchos youtubers le ponen grupales que son que no son nada de fuerte y si le ponemos runas de 10 estará genial pero si no tenemos runas de 10 y le ponemos cualquier clase de runas chafitas como se dice vulgarmente pues el monstruo no va a ser tan fuerte va a ser bastante debilucho así que a mí me gusta mejor poner aunque sean ataques individuales pero que sean fuertes fuertes los ataques ahí está su segunda animación evolución sea bastante genial con esta cabeza de toro que ponerle los ataques más fuertes aunque sean individuales ya que si no tenemos runas muy fuertes los otros no ayudan mucho y luego lo he hecho he puesto ataques por miro unos vídeos le pongo ataques grupales son un poco débil y si no le ponemos runas fuertes nada más no vamos a ningún baile pero los ataques individuales son más fuerte además de que con los monstruos que tengo no necesito mucho para derrotar al equipo que se me ponga en frente seguramente con el mini taurus no que irá y con otro monstruo que tengo por ahí de un solo golpe puedo darle en la torre a cualquiera y si no lo derrotó con uno con dos golpes pero bueno así que no necesito mucho poner grupales me gusta más individuales y que sean fuertes muy potentes los golpes aunque la runa no esté tan fuerte puede hacer mucho daño así que vamos a ver cuáles son los mejores ya que los vídeos que vi que le pusieron grupales bueno pues todas las peleas la perdieron y no me gusta perder quiero ganar vamos a ponerle sus ataques a este malvado que bien se ve el monstruo me gusta como este este ataque me gusta vamos a dejarlo por ahí no necesito mucho como ya dije en la primera ronda debo de darle debo de ser capaz de darle una torre a los monstruos y si por ahí sobrevive uno pues para esto tendré a mini taurus no que irá bueno vamos a dejarlo por aquí y ahorita regresamos con sus ataques bueno amigos estos son los ataques que les voy a dejar son los que más me gustaron aunque por ahí hubo alguno que no me gustaron mucho pensé que iba a estar un poco más fuerte pero bueno vamos a dejarle este perfección de poder me gusta es el que más fuerte está armadura perfecta escudo dos turnos también me gusta y bueno no me quería no quería defenderme pero los otros ataques no me gustaron mucho estuve checando a ver cuáles le ponía y estos son los que me gustaron un poco más impacto desenfrenado este me gusta porque tienen mega aturdimiento dos turnos y bueno le estuve poniendo y me estuvo funcionando bastante bien aturdimiento también está bastante genial aturde un turno y también me ha estado funcionando así que estos son los ataques que le voy a dejar vamos a los combates para ver para ver de qué está hecho este mostrito bueno vamos a poner en la última la última runa no le quiero poner de vida le voy a poner de fuerza porque quiero que tenga más fuerza vamos a ponerle 2 de 6 y una 2 de 6 de fuerza y una de 6 de velocidad vamos a la carga a ver ahora sí si podemos ganar por algún combate con este monstruo vamos a las batallas ahora sí vamos a enfrentar a estos malvados a qué pasó tenía que cambiarlo tenía que cambiarlo bueno vamos a salir no importa no importa derrota derrota por ahí ahora sí hay que cambiar el equipo vamos a quitar a este malvado y vamos a buscar dónde está lo hubiera puesto primero para no estarlo buscando vamos a ver si lo encontramos rápido vamos a ponerle en legendarios ahora sí debe de aparecer por aquí está un poco fuerte no está tan mal me gusta me gusta el monstruo se ve bastante genial eso sí vamos a ver ahora qué tan fuerte es donde estás malvado siempre se me pierden ahora sí tengo un montón de monstruos y está vámonos con esos ahora sí estamos listos vamos aquí ahora sí vámonos a la carga a darle la torre a estos malvados quiero que ataque primero para ver qué tal bueno no va a atacar primero que sí vamos vamos a tratar de posesionarnos de este bueno pues nada más no no pasó nada pero le puedo dar en la torre creo que ese es el más peligroso tengo dos turnos con este ahora sí le damos en la torre y los otros los dejamos creo que este era el más peligroso así que ahora sí vamos a tener bueno no está tan mal vamos a ver si podemos atordirlo ahí ahí está si funciona bastante bien por eso me gusta está a que mal me ha regresado y algo pero bueno de todas maneras que pasó se pusieron armaduras vamos a tratar de posesionarnos del otro está aturdido y este que pasó sin posesión estuvo bien perfecto nada que viene este mini taurus no que irá está bastante fuerte bueno vamos a darle en la torre a que mal no le viene a torre pero bueno venimos y vamos a checar si se puede con el otro aturdimiento bueno aquí no funcionó pero bueno le quité un poco de todos modos pasó le damos en la torre para solamente dejar a ese malvado ahí está lo tenemos vamos con el siguiente vamos a recargar y aquí vamos a darle ahí que no sirve de nada ahora sí vamos a ponerle ahí para que no le vaya a dar en la torre que es el que no quiero el escudo a ver tal funciona que bien bastante bien el escudo quiero hacer algunos ataques más con este malvado a qué bien ahí está ahora sí ándale le damos en la torre de un solo golpe y ahí está nada que hacer para este pobre bastante bien el monstruo me gustó no está tan mal hemos ganado genial le damos vuelta a esta cosa ahí está bueno bueno ahí está la dejamos ahí hemos derrotado bastante bien si me gustó el monstruo no está tan mal suerte suerte en el nuevo evento bueno vamos a ver si ya está la comida todavía me falta un montón tengo que quiero ganar estas gemas que están por ahí y bueno esta es mi nueva alianza vamos a la alianza la verdad que estamos ganando bastantes monedas vamos bien no me había dado cuenta que estaba una carrera no había actualizado a mi monster legend y cuando me di cuenta me votaron de la otra alianza que también ganaba bastantes monedas de guerra bueno busqué y dije porque me corrieron si hago los cinco ataques y gano todas las monedas bueno resulta que estaba una carrera cuando actualicé mi dragon city me di cuenta por él me di cuenta porque me votaron ahora vine a esta nueva alianza pensé que no ganaban muchas monedas pero bueno si ganan bastantes 319 monedas hemos ganado los ataques los he ganado todos mismos están más o menos bien no había subido vídeos pero pero si he estado jugando y acá bueno en el evento no vamos también no me quieren dar los cruces y así es como vamos eso es lo que he conseguido no sé si voy a poder conseguir a este girón de león ojalá que sí suerte con estos amigos y también no se los olvide que acá por aquí también está bastante bien en ahora feliz he ganado 80 células de tyra así que suerte por ahí y una y una runa de 11 perdón de 6 bueno amigos no se les olvide de darle like si les gusta este vídeo nos vemos en el siguiente aquí está mi mega monstruo y bueno bastante bien creo que el escudo sí sí estuvo bien que se lo pusiera creo que bueno un ataque que le puse si me gustaron por lo menos gané los combates y se vio bastante bien soy clica bye y 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 Gracias.